el papel de la migración los movimientos masivos de poblaciones que llamamos migración son más bien como dispersión dependiente de la densidad casi siempre desde regiones donde el recurso alimenticio está disminuyendo hacia regiones donde es abundante o donde será abundante para la progenie durante el día las plantas plantónicas viven en las capas superiores del agua en los lagos donde la luz necesaria para la fotosíntesis es más brillante por la noche migran a profundidades más bajas y ricas en nutrientes los cangrejos migran a lo largo de la costa con las mareas siguiendo el movimiento de su suministro de alimentos a medida que son arrastrados por las olas en escalas de tiempo más largas algunos pastores todavía siguen la antigua práctica de la transhumancia moviendo sus rebaños de ovejas y cabras a los pastos de montaña en verano y de nuevo en otoño para rastrear los cambios estacionales en el clima y el suministro de alimentos las migraciones de larga distancia de aves terrestres en muchos casos implican movimientos entre áreas que proporcionan abundante alimento pero sólo por un tiempo limitado son áreas en las que se alternan temporadas de hambruna y exceso y no pueden sustentar grandes poblaciones de residentes durante todo el año por ejemplo las golondrinas irundo rústica migran estacionalmente desde el norte de europa en el otoño cuando los insectos voladores comienzan a ser raros a sudáfrica cuando se están volviendo comunes en ambas áreas el suministro de alimentos que es confiable durante todo el año puede sustentar sólo una pequeña población de especies residentes el exceso estacional sustenta a las poblaciones de migrantes invasores que hacen una gran contribución a la diversidad de la fauna local que vimos en este vídeo la dispersión es la forma en que los individuos se separan unos de otros la migración es el movimiento direccional masivo de un gran número de especies de un lugar a otro el movimiento y la distribución espacial están íntimamente relacionados la dispersión y la migración pueden tener un efecto profundo en la dinámica de una población y también en su composición con este vídeo nos queda más claro el papel de la migración y dispersión en la abundancia de las poblaciones fenómenos que como agrónomos debemos considerar al manejar las poblaciones involucradas en los agroecosistemas de interés para nosotros y